¡Buenos días! ¡Buenos días! Para que sean partícipes y puedan también conocer de los beneficios del poder llevar estas clases de teatro. ¡Buenos días! A ambas un gusto que estén por acá en la revista. ¡Buenos días, Giovanni! Muchísimas gracias siempre. Me siento como en mi casa y siempre agradeciendo por esta invitación, ¿verdad? Somos Academia Vía del Arte. En esta ocasión estamos, ¿verdad? Ahora, digamos, para hablar en la línea del teatro. En otras ocasiones hemos visitado para la línea de pintura. Y te quiero comentar, estamos promocionando un montón las clases de teatro para que el padre conozca, digamos, los beneficios. Que en eso nos va a hablar nuestra profesora Morena Romagosa. Y estamos promocionando los cursos para los días sábados. Estamos queriendo captar el segmento pre-adolescente-adolescente, que es a veces un segmento un poquito, yo tal vez le suene la palabra, un poco muy dura, abandonado. Pero por lo general a veces es el niño que casi ya se le mete a menos actividades. Y es una etapa y es una edad que necesita más bien mucho de estar en actividades. Que no solo sean estrictamente escolares, ¿verdad? Y pues entonces estamos promocionando el horario, vamos a tenerlo de las 10 del 10.30 de la mañana a las 12.30. ¿Los sábados? Los sábados. Así es, para que trabajen los niños dos horas completas, pues, y esto les vaya ayudando, digamos, a su vida diaria. Que la profesora, pues, nos va a explicar en qué ayuda esto en la vida diaria del pre-adolescente y del adolescente. Oye, me encanta porque ustedes, como bien del arte, hemos visto, ya mencionaste, nos han acompañado, por ejemplo, para hablar de las clases de pintura. Pero ustedes tienen danza, tienen pintura. A ver, tienen también... Guitarra tenemos, danza árabe. Sí, así es. Para que trabajen los juegos involucrados. Y ahora van con teatro. Esto es parte de todo ese pecho que ofrecen. Sí, así es. Las clases de teatro ya las ofrecíamos en los días de la semana, te comento, Giovanni. Pero hemos estado trabajando, ahora estamos trabajando con el horario sabatino. Porque con este tema de que los chicos y toda la carga escolar durante la semana, entonces, el sabatino ha sido un horario como que nos están demandando para los padres. Así que vamos a probar cómo nos va. Igual en la semana tenemos horario para niños, ¿verdad? Que contempla de los 5 hasta los 10 años en la semana. Y en el sabatino también tenemos unas clases. Estamos intentando que también integrar el teatro siempre dentro de nuestra oferta académica como una academia de arte, ¿verdad? Entonces, también tenemos, por ejemplo, el horario de los sabatinos que va de las 9 de la mañana a las 12 del día. Y el padre puede elegir pintura más danza o pintura más teatro. Y verás qué bonito va ese grupito. Profesora Moreno Romagosa también es la profesora del sabatino. Y los chicos, en vez de que el padre solo tenga la opción de danza y pintura, entonces, el teatro. Ahora ha sido bonita la oferta. Y a veces nos llegan hermanitos, que el primito. Y entonces, llegan. Y entonces, los chicos están desde las 9 de la mañana a las 12 del día aprendiendo dos actividades en una. Y pues, nuestros precios, la verdad, es que son bien aterrizados, ¿verdad? Por ejemplo, esa cuesta 33 dólares mensuales, incluye el material, y tienes oportunidad, pues, de hacer dos clases. Estamos tres profesoras especializadas, más alguien que nos asiste. Así que... Excelente. ¿Y eso es para edad? ¿La de las 12 semanas? Eso contempla desde los 3 años hasta, de los 3 años, hasta más o menos los 11 años. Ok. Solo que la edad de 3 años, le quiero comentar al público, que ya los niños de 3 años, la única opción es pintura más danza. Porque el teatro, luego tal vez la profesora nos puede mencionar por qué, empezamos en el sabatino a tomar las edades de los 5 años en adelante ya para la opción de teatro en sabatino con los niños. Ok. Vamos a hablar entonces ahorita con Morena Romagosa, que es profesora de la academia también, y nos va a hablar acerca de los beneficios del teatro. Morena, lo interesante de esto, por ejemplo, es lo que crecimos, que en nuestro pénsula académico enseñaban teatro. Yo no sé de lo actualmente, pero yo sí crezco así, y semestralmente teníamos que presentar una obra de teatro. Obviamente, porque el colegio tenía anfitriato, teatro y todo, entonces nos tocaba. Pero nos acostumbramos, nos gustó, y nos desarrollaba ciertas actitudes y actitudes en las cuales quiero que nos comentes. Porque a mí me encanta, pero no todos los padres de familia conocen qué es lo que desarrolla. Háblanos, por favor, los beneficios del teatro. Buenos días, primeramente. Sí, mira, nosotros lo que intentamos hacer en la academia es desarrollar habilidades de comunicación, oratoria, sumarle un poco la autoestima de nuestros niños, y sobre todo hacer un énfasis en la cultura. Recordar que, lamentablemente, en esta sociedad hemos dejado un poquito atrás lo que el factor cultura, el amor a la lectura, por ejemplo, ya lo estamos perdiendo. Entonces, yo, por ejemplo, en la clase de teatro, yo intento hacer eso. Intento que los niños, jugando, jugando, porque así es, desarrollen un poco más de amor a la lectura, a la cultura, desarrollen habilidades. Entonces, vuelvo a repetir, oratoria, autoestima, trabajo en equipo, que es muy importante, sobre todo. Y bien lo decimos, antes, nosotros, en nuestros colegios, teníamos o era la clase o dábamos por lo menos en español algún tipo de materia en la que nos metían teatro. Ahora ya no, ahora ya casi no, en muy pocos colegios. Entonces, ¿qué pasa? Se ha ido yendo y el teatro ha quedado un poquito relevado, y muy pocos lo conocemos. Y lo conocemos solo como una cosa de dramatización. Pongamos al niño a dramatizar. No es tanto así. No nos enfocamos tanto en la dramatización. Dentro de la clase tenemos muchas áreas que tocamos. Por ejemplo, voz y dicción lo hacemos. Eso nos ayuda a la oratoria, a que los niños desarrollen mejor oratoria, y eso les va a ayudar en cada una de sus clases, incluso en las clases, en los colegios, en la parte académica de su vida. Por ejemplo, trabajamos, típico de una obra de teatro que se tiene que trabajar en grupo. Yo siempre le digo a mis niños, nosotros tenemos que trabajar en grupo y el compañerismo es primero. Siempre trabajamos en equipo. La obra de teatro es como un rompecabezas. Es algo así como un engranaje. Si uno cae, el otro busca cómo levantarlo. Si una pieza está mal puesta, no encaja. Entonces, ahí trabaja con el niño en el compañerismo. Trabaja en la autoestima, por supuesto. La gente normalmente piensa que para ser estudiante de teatro, para estudiar teatro, necesitas ser súper extrovertido. Y no es así. No es así para nada. Es así. De hecho, se desarrolla eso en una clase de teatro. Mucho. Y también un factor muy importante es, para mí, sacar a los niños un poquito del área de tecnología, que es muy importante y nos ayuda, pero necesitamos un poquito más de tiempo con personas, no tanto con una tablet, un celular. Entonces, eso es muy importante para mí. Y ahí los niños se desconectan de todo eso y aprenden a socializar. Han mencionado diferentes acciones en las cuales te llevan a beneficio a futuro, que te hacen hombres y mujeres de bien, que te hacen firme en tus decisiones. Lo que hablábamos con el psicólogo anteriormente. Y algo muy importante de lo que estás diciendo es que muchas veces queremos saber por qué nuestros hijos no son seguros, por qué tienen miedo a poder platicar en público, por qué su voz, su dicción, su forma de hablar no enfatiza seguridad, sino enfatiza temor. O por qué simple y sencillamente ellos, cuando los ponen a exponer, les da miedo pasar el frente. Porque no sociabilizan, porque no tienen esa seguridad, les da un pánico escénico. Y el teatro borra todo eso. El teatro te da toda esa seguridad y te garantiza de que el niño se va a divertir, va a disfrutar, va a pasarla bien, va a conocer obras de teatro o libros, en los cuales también digo que es un beneficio. Porque te hace leer, te hace conocer obras en los cuales han pasado generación a generación. Y te permite el poder hablar de un tema exquisito en el cual lo vas a disfrutar. Y algo también que en mi etapa, yo siento que es un beneficio también, es el hecho que te hace conocer y pasar por diferentes roles. Si vos estás acostumbrado a una forma de vida, el teatro te permite meterte lleno, conocer, adaptarte a diferentes situaciones de la vida diaria, de lo cotidiano. Que vos crees que no puedan existir por tu condición, por donde vivís, por donde estudiás. Pero no, hay muchos aspectos que el teatro te lleva y te hace el ser más humano, el ser más vivo. Correcto. Ok, todo eso, los niños, decía algo ahorita, Sarta, que esto no va enfocado a niños desde tres años, que es el paquete que tienen pintura y danza. Y está el paquete pintura y teatro. ¿Por qué? ¿A partir de qué edad va el teatro y por qué? Recibimos a partir de los cinco años porque está en una edad ya escolar. Ok. Eso significa que están aprendiendo las primeras letras y es muy importante para nosotros, pues por lo menos para la clase de teatro. Esta clase de teatro es importante porque ya empezamos a exigirle un poquito más en oratoria a los niños. Por eso también es muy bueno porque los niños desarrollan su lenguaje y su lenguaje. Entonces, un niño de tres años todavía no podemos exigirle tanto eso, no podemos llevarlo. Sí, tal vez en un futuro podemos abrir una clase de niños, no es que el niño no pueda hacerlo. Un niño de tres años no es que no pueda hacer teatro, por supuesto que sí. Está mejor que no lo pueda. Claro, claro, porque están desinhibidos, muy, muy desinhibidos y eso es lo maravilloso. Pero claro que lo pueden hacer. Pero definitivamente en la primera infancia tendría que ser un grupo exclusivo de la primera infancia. Bueno, entonces usted también es inteligente, anote porque puede ser partícipe en involucrar a sus hijos en esta clase de teatro, en danza o en pintura. Y el que puede ser partícipe también es poder ver, ayudar y darle las herramientas para que su hijo se sienta feliz, crezca, seguro, con autoestima, confiado y sobre todo que pueda socializar. Mi estimada Salazar, por favor, ya están los cursos, ya empiezan este sábado, ya empezaron. ¿Cuánta es la capacidad para que los padres de familia, si hay un grupo limitado, pues desde ya vayan, por favor? Este sábado, Giovanni, estamos dispuestos a comenzar con nuestras clases, ya tenemos, digamos, las primeras inscripciones. Como de repente la demanda en todo lo que es la línea del arte nunca es tan grande, entonces pues de momento digamos que no tenemos ningún límite. Pues excelente fuera que nos llegara una cantidad de padres interesados y chicos que se quieran quedar, igual es un proceso, ¿verdad? Porque igual el niño o la niña tiene que descubrir si le llama la atención, si le gusta y si se quiere quedar. Entonces de momento pues estamos abiertas a las matrículas sin ningún límite y siempre invitándonos a la gente que nos busque en las redes sociales, en Instagram como viadelarte.ni y en Facebook como Vía del Arte, porque ahí ponemos mucho contenido también. Otra vez estamos retomando también nuestras clases que habíamos estado en pausa un mes, nuestras clases de adultos de dibujo. ¿Te acuerdas que la otra vez había comentado por acá? Las clases de adultos de dibujo estamos otra vez retomando, entonces hay mucho interés también de las personas adultas por aprender a dibujar. Así que los invitamos siempre a que estén ahí pendientes y como te decía, los precios, pues nosotros ofrecemos precios justos, digamos, ¿verdad? No son caros y tampoco pues los damos, tampoco son clases votadas porque no podemos, pues tenemos un lugar que presta absolutamente todas las condiciones y tenemos maestros y maestras de calidad. Entonces es importante darle el valor a la cultura y al arte como tal. Entonces ahí está la invitación, yo te le dije que te puede ser partícipe a partir de este fin de semana y no solo este fin de semana, sino las diferentes actividades que nuestros amigos de la Academia de Vía del Arte te ofrecen, ubicados allá en... El residencial Luma del Valle, ahí estamos, ahí estamos, de la aguja 3 al este, ahí estamos contigo la colonia de Centroamérica. ¿De la aguja? De la aguja 3 cuadras al este, 3 cuadras arriba. Estamos en la calle principal con rótulos de arte afuera, así que estamos en una zona que se puede, que se mira. No pierdes la oportunidad de hacer partícipe de este curso y que me hubo con excelentes docentes como nuestra invitada Morena Romagosa y también obviamente con la dirección de mi estimada Zaharayka, las cuales hacen posible que usted tenga todas estas herramientas y estos talleres desde que su hijo lo apliquen en teatro este fin de semana y en las demás clases que ofrece. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias. Un gusto siempre tenerlas por acá. Así que terminamos la revista la mañana de este día, miércoles. Deseamos que usted tenga un feliz mitad de semana y lo espero mañana jueves, 8 en punto de la mañana. Nos vemos.